Hola, gripas, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, un saludo. Tenemos noticia exclusiva, exclusiva, exclusiva. Notición de última hora y que somos los primeros en saberlo, ¿sí o no? Bueno, vamos a ver, vamos a tomar nuestra noticia con cautera. Es sobre la participación de los halcones en la parada militar chilena de este año, del 2024. Y es que resulta que fuentes muy fiables nos han transmitido que está casi confirmado. No me quiero equivocar, ¿vale? Voy a leer exactamente lo que nos han enviado. Sí, porque a ver si luego... Claro, claro. Nos dice nuestra fuente, bueno, es una noticia triste porque, claro, en el escalón de la escuela de aviación, hasta el momento y ya casi confirmado, me imagino que estarán esperando a hacerlo oficial. La escuadrilla de alta acrobacia de halcones no va a participar en la parada de este 2024. Sus razones tendrán, no sabemos nada más. Eso es lo que dicen, que no van a participar. Yo esta noticia prefiero tomármela con cautela, que ya lo he dicho, ¿no? Vamos a esperar a que los medios oficiales lo confirmen y que ellos emitan un... Supongo que meterán algún comunicado, lo comunicarán a quien corresponda, confirmando si finalmente sí o no, ¿vale? Que hay una alta probabilidad, vamos a hablar de probabilidad, de que no participen este año. Sí, puede ser por varios motivos, desconocemos los motivos. Si es por condiciones meteorológicas, estaría totalmente justificado, porque lo primero es la seguridad de ellos. Es una pena que nos quedemos sin verlo, pero bueno. Pero si es por condiciones meteorológicas, tampoco volarán el resto de aparatos, ¿no? No va a haber helicópteros, no va a haber otro tipo de aeronaves. Solamente en la patrulla. No lo sabemos. De momento nos están hablando de la patrulla de acrobacia aérea, los halcones. Esta unidad que fue creada en 1981, desde entonces ha participado casi siempre en la gran parada militar de Chile. Solo en contadas ocasiones no han aparecido. Entonces es una unidad icónica que está esperando siempre la gente ver. De hecho, nosotros hemos reaccionado en otras ocasiones, precisamente tanto a los halcones en otros eventos como en la parada militar. Pero bueno, vamos a estar expectantes a ver si lo hacen oficial, si finalmente participan o no. Pues sí, ya estaremos al tanto y veremos a ver qué es lo que dicen, qué razones dan o qué explicaciones. Y en fin, si no es la primera vez, si han fallado alguna vez, pues bueno, será por algún motivo. Claro. Pero está claro que la gente a lo mejor espera a verlos y no sabemos a ver. Claro, si finalmente no, pues como decimos, sería una triste noticia que los espectadores y nosotros desde aquí, desde España, nos vamos a quedar sin verlos. Pero bueno, todo tendrá su razón de ser, supongo. Pues nada, Aguripas, hasta aquí esta pequeña introducción y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besazo. Hasta la próxima. Chau. Chau.